¿Te das cuenta de que Olivia está enamorada de tu novio? No, no es así. ¿Te puedes callar? Ah, Penélope. Reto. Besa a Olivia. Que empiece esta fiesta. Carter. ¿Verdad? ¿Cuáles son tus intenciones con nuestra dulce Olivia? Necesitaba encontrar a alguien con amigos para engañarlos y traerlos. Me di cuenta que Olivia era un blanco fácil. Los traje a todos aquí porque prefiero que unos desconocidos mueran y yo salvarme. ¿Eso qué fue? El juego es real. No importa dónde vayan ni lo que hagan. Los va a encontrar. ¿Estás bien? Sí. Algo extraño pasa desde que volvimos de México. ¿Verdad o reto? Por favor. Lo digo en serio, estoy viendo cosas. ¿Verdad o reto? Reto. ¿Saben qué creen? Que es una locura. Sí, así es. Esta hermosa señorita me retó a mostrarles mi paquete. Ya lo he visto, no es impresionante. Carter dijo, digan la verdad o morirán. Si no cumplen el reto, morirán. Si se niegan a jugar. ¿Saben qué? No lo haré. A morir. No estamos jugando el juego. El juego está jugando con nosotros. ¿Y qué hacemos? Elijamos solo verdad. ¡Verdad o reto! ¡Marc engaña todo el tiempo a Lucas! Lucas, espera. Perdóname. Tócame otra vez y te rompo la mano, ¿oíste? Perdóname. No es así como funciona. Solo el juego decide. Me han dado reto. Romper la mano de Olivia. Tienes que hacerlo. Por más enojada que esté contigo, no te voy a romper la mano. Pues no tienes otra opción. ¡Ya, solo hazlo! Este juego es muy estruido. La mitad de estas personas están muertas. Hay que averiguar qué inició todo esto. ¿Cómo salimos de este juego vivos? No pueden. Terminó cuando todos los jugadores están muertos. Y es tu turno. Me reto a elegir a quién de las dos matar. ¿Verdad o reto? ¡Verdad o reto! Gracias por ver el video.